El ministro secretario de la Presidencia, Paul O'Kiskely, falleció este martes 13 de abril, confirmaron fuentes médicas vinculadas al Hospital Militar de Managua, donde estuvo internado los últimos días con síntomas asociados a la COVID-19. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó la noticia en la apertura de la sesión de este martes, mientras que Daniel Ortega y Rosario Murillo emitieron una nota de condolencias a la familia de O'Kis, estadounidense nacionalizado nicaragüense. O'Kiskely fue sancionado en octubre de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado de representar al gobierno de Nicaragua a nivel internacional y de desinformar para encubrir los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y los abusos a los derechos humanos. O'Kiskely era el secretario de la Comisión del Gran Canal Interoceánico y prometió que en 2016 el canal generaría 500.000 empleos y Nicaragua tendría un crecimiento del PIB superior al 13%. La bancada del Frente Sandinista presentó este lunes 12 de abril una iniciativa de reforma electoral con la que el orteguismo mantendrá el control partidario en las estructuras electorales. La reforma otorga el control de marchas y otras actividades de campaña electoral a la policía, brazo represor del régimen. Además, restringe el financiamiento para los partidos políticos opositores al prohibir que este provenga del exterior. Con la propuesta de reforma, la ley electoral se subordina a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía y Autodeterminación para la Paz, ambas creadas para inhibir a candidatos opositores. La reforma electoral mantiene el control del Frente Sandinista y la minoría de partidos colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, además de las juntas receptoras de votos. Los diputados orteguistas proponen que estas estructuras sean conformadas en el marco de una equidad de género, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres, aunque no mencionan cambios que garanticen su independencia e imparcialidad. El Ministerio de Salud llegó este martes 13 de abril a seis meses en los que reporta una muerte semanal a causa de la COVID-19 en Nicaragua. Según los datos oficiales, en este periodo han fallecido 26 personas, una cada siete días. Lo mismo ocurre con los contagios, pues en estos seis meses el Minsa informa 50 casos confirmados por semana, aunque este martes reportó 51. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 asegura que entre el 13 de octubre de 2020 y el 7 de abril de 2021 se dieron 268 muertes sospechosas de COVID-19. Mientras, el Comité Científico Multidisciplinario estima más de 9.000 muertes por sobremortalidad y el diario británico Financial Times ubica a Nicaragua como el tercer país a nivel mundial con mayor porcentaje de sobremortalidad relacionada a la pandemia, solo detrás de Perú y Ecuador. Los familiares del niño nicaragüense abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos rechazaron la repatriación del niño que está solicitando el gobierno de Nicaragua. Socorro Leiva, abuela del niño, dijo que la familia prefiere que el menor se quede en Estados Unidos y que esperen que su mamá, Meiling Obregón Leiva, aparezca para que se le tome en cuenta. El padre del niño, Lázaro Gutiérrez, dijo al diario La Prensa que él no solicitó la repatriación de su hijo, como aseguró la vicepresidenta Rosario Murillo el lunes 12 de abril, y prefiere que se quede en Estados Unidos, aunque si es necesario que vuelva al país lo recibirá. La mamá del niño se encuentra desaparecida en México, donde fue secuestrada por una banda que trafica personas, según relató su hermano Misael Obregón, el gobierno de Nicaragua solicitó su búsqueda a la Interpol. Meiling Obregón migró a Estados Unidos junto a su hijo de 10 años después de separarse de su pareja, Lázaro Gutiérrez, porque supuestamente la maltrataba psicológicamente, según relató la familia de Meiling. Le recomendamos ver en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, la entrevista realizada por Carlos Fernando Chamorro al aspirante presidencial Arturo Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!